¡Qué bonita! Gracias. Qué dulce, ¿cómo te llamas? Soy Joana Valencia, tengo 28 años y soy de Tampico, Tamaulipas. Joana, me gustó mucho tu voz, súper dulce. Como que me hiciste sentir como si estuviera en la playa con una pinta colada, ¿verdad? Así con el sol, increíble, todo en cámara lenta. Me encantó mi viaje, gracias. Gracias. Fue maravilloso. Bienvenida a mi equipo, bienvenida a La Voz. Ya estás adentro, vamos a trabajar mucho, vamos a hacer cosas increíbles. Y por favor, quiero pedirles a mis compañeros que digan algo, algo que sientan, que piensen para que ella pueda mejorar. Yo, Joana, me gusta mucho tu voz. Como dice Beli, tienes una voz muy dulce. Me encantará ver también otras canciones en donde tu voz pueda explotar un poco más. Pero este matiz para esta canción estuvo delicioso. O sea, te imagino también cantando jazz, te imagino también cantando cosas como Bossa Nova, así rico. ¿Verdad? Bossa Nova. Y me gusta mucho tu color de voz. Felicidades, estás en un gran equipo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Tienes mucho tiempo cantando? Tengo como cinco años profesionalmente cantando. Y justamente esta canción para mí fue un reto porque yo quería precisamente como balada o algo más para poder expresarme. Pero cuando la agarré dije, de algo bueno tiene que salir de esta canción. Entonces le puse mi corazón. Bueno, salió Belinda. Sí. Imagínate tú. Muy emocionada. Estás adentro de la voz y yo estoy encantado porque sé que vas a tener un camino muy bonito aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.